El misterio tampoco es que un mansoleo viejo. ¿Sabe quién es un mansoleo viejo? Todavía no han entendido. Una gaveta donde meten al muerto y ahí se queda. El creyente que no canta, que no clama, que se duerme y no aplaude, no dice amén ni aleluya, es porque algo está adentro. ¿Quién está ahí? Un cadáver. Saque lo que tiene adentro. Bien, vamos a dar unos tiempos, hermanos, unos tres tiempos. Libre un canto, una lectura o un testimonio. Alguien que esté listo ahí. Bien, el tiempo es suyo, hermano, un testimonio, una lectura. De a conocer las maravillas del Señor y adore a Dios. A eso venimos, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Cristo. Viene, voy a leer un salmo, el primer salmo, hermano. Amén. Cristo viene, hermano, Cristo viene. Permítame, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Los demás vayan preparándose. Gloria a Dios, hermano. Bendito. Este salmo que quiero leerles, este es el primer salmo. Bien, lea. En el nombre del Padre de Lípida y de su Santo Espíritu. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de manos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén, hermanos. Este salmo se los quería también leer, porque lo he meditado, ¿verdad, hermano? Porque la palabra del Señor tiene siempre que instruirnos, siempre nos da esa palabra para que salgamos siempre victoriosos, siempre tener su palabra viva en nuestras mentes, en nuestras memorias. Sí, gloria a Dios, así es. Y seguir siempre adelante, y nunca mirar atrás, hermano. Que Dios los bendiga, hermanos, y seguir sin desfallecer. Amén. El último versículo que la hermana lee, hermano, dice que los malos...